Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansia un mojar Que temo ahogar de amor De cuales deseos me basta dar Dices tú, mi tesoro Basta comerarlo Tú y yo serás Y tú y yo serás Dices tú, mi tesoro